Música Michelle Salas reclama a Luis Miguel el cómo retrató a su madre en su bioserie. Michelle Salas no estuvo de acuerdo en cómo Luis Miguel retrató el personaje de su madre, Stephanie Salas, en la serie de Luis Miguel. La joven al enterarse de la psicología del personaje, le reclamó al cantante ya que las cosas no sucedieron de esa manera y permitió que los guionistas le metieran bastante ficción a ese encuentro. Situación que la propia Stephanie no tomó tan de buen humor, ya que cuando se transmitió el capítulo donde ella aparece, envió un comunicado aclarando que las cosas fueron transversatas e incluso señaló varias fechas de cómo sucedieron los hechos. Por su parte, Michelle dialogó con el Sol, de quien al final tuvo que respetar la decisión que tomó y permitir que la historia tuviera esa ficción. Y al no tener el permiso de poner propiamente el nombre de Stephanie en la serie, se cambió a Sofía. Luis Miguel la serie transmitirá su último episodio el próximo domingo 15 de julio, dejando abierta la historia para una segunda temporada, la cual se filmará a finales del 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!